Música ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos? Si no entramos en detalles finos, de 10. No hay que entrar en detalles finos. No hace falta entrar en detalles finos. No, para nada. ¿Vos no sabés? Avisame, pues después me lo olvido. Bueno, te aviso. No sabés lo bien que me viene esto. La necesidad que tenía el charlero en vos. A mí no tanto. ¿Qué querés que te diga? Estoy extrañando muchísimo el boxeo, boludo. Y se está viniendo abajo. No, yo. Yo estoy extrañando. Ya está viejo y ya no podés volver. De este deporte te vas una sola vez. No podés irte. Porque la próxima vez te sacas. No te vas, te saca a él. Yo cuando me di cuenta de eso, en la pelea con Pichiriro, le tiré una piña, le pegué en la costilla. A él no lo agarré más en toda la noche. Le tiré una piña en la cabeza y ya no estaba cuando antes la pegaba. Me tiré una piña y él moví la cabeza después de que me pegó. Digo, estoy viejo. No voy a quemar mi historia. Así que le di un beso al ring y vos sabés bien, vos estabas conmigo. Le di un beso al ring y dije, nunca más vuelvo a subir. Y me obligaste vos a hacer una excepción que subí otra vez. No, hicimos varias. No, pero... Sí, hiciste varias excepciones. No, tres. No, hiciste varias. No, no hice. Hiciste varias. No, no. Hiciste varias. Así que esto es un deporte donde... Pero, ¿sabés qué me está costando? El que hago. El adaptarme a estar afuera. El que hago. Me sobran horas por todos lados. Al igual que a mí. Me sobran horas por todos lados. Bueno, pero si vos tuvieras... Ves, si me despierto, son las ocho de la mañana y puedo mirar el techo. Si vos estuvieras con tu madre, te mandaría a cortar el pasto, te mandaría a comer a la gallina, te... Si me iban a despertar, tu pana tenía que cortar el pasto. El boxeo tiene todos los días algo distinto. Aunque sea lo mismo, es algo distinto. Te juntás todos los días con los mismos boxeadores, charlás todos los días, se broma. Te cagás a trompada arriba del ring porque hacés guantes con ellos, terminaste de ahí, te vas a tomar un café. Ve lo que decís. Los quilombos. Yo me acuerdo que... Quilombos tiene todo el mundo toda la vida. Sí. Quilombos, líos, problemas personales, lo que sea. Pero yo me acuerdo que llegaba al gimnasio y el quilombo quedaba en la vereda. No, quedaba en la bolsa. Quedaba en la vereda y vos entrabas y lo último y entraba y ya el primero que te hacía una joda, el otro que te bardeaba, te cagaba de risa con uno o con otro. Y ya era como que era un submundo y que de ahí no crees ahí nunca. No era distinto. Vos te imaginás en un Roña Castro ahí sentado a la pasada, un gordo domingue, un zurdo básquet, siempre hay chistes, siempre hay cuentos, siempre hay aventuras, siempre hay cosas para contar. Que se cuentan ahí, saliste de ahí, entraste en el gimnasio y ya hay otro mundo porque al ratito tenés que cagarte a piña con el Roña, con el básquet. Y terminaste eso y te vas a tomar un café, unos mates y... Pero sí, pero vas de otra manera. El hecho de dejar todo en cada entrenamiento, en un guanteo, en la bolsa, en lo que sea que te ya tocaba hacer ese día, salís de otra manera. Salís viendo los problemas de otra manera. Y salís relajado porque no tenés fuerza para nada, salís hecho pedazo, así que suena grande. Pero te juro por Dios que me cuesta una banda y lo que también siento es que me pasa es que en este afán de querer crecer en otro ámbito, de querer encontrar un espacio, un lugar, para lo... Tengo 38 años, para todo lo poco o lo que queda de mi vida, estar en Capital me aleja de los que me crié, de mis amigos que están en Branser mayormente. Bueno, Santiago está en la plata, pero digo, entonces siento que, no te voy a decir que estoy solo, pero siento que mi ambiente, que era el del boxeo, que era el que me obligaba a estar en Capital, ya no es más mi ambiente. Sí, vos tenés otro proyecto, tenés otra visión y tenés que enfocarte a eso y eso está acá en Buenos Aires, no está en Branser. Así que vos tenés que seguir lo que vas a tener que hacer el resto de tu vida. Pasa que también es increíble. No se termina acá la vida. ¿Te pasó mucho de, muchas veces, yo, a ver, pienso en esa y yo que te conozco mucho, no, no, me sale otra. Pero de perder el control arriba de un ring, como esa vez, de enojarte, creo que esa es la palabra, enojarse, porque lo peor que te va a pasar arriba de un ring es enojarse. Y cada vez que me enojé perdí. Creo que de las cinco peleas que tengo perdidas, cuatro, fueron porque me enojé, no, las cinco, me enojé con... Con Cacho Rossi te habrá recontra calentado porque te acabó cachetada. No, capaz que no, le quería arrancar la cabeza y me pegó cachetada por todo. Como decimos, yo le decía, pegame fuerte que me duela porque me toqueteaba y se movía. Después tuve peleas horribles que fueron por enojarme. Pero terminaste ganando. Terminaba ganando. Ganaba allá arriba después de una pelea que fueron varias peleas de esas las que lo decidieron a Patricio Oliva. Que fueron, claro. Que fuera rival de él. Para que... Cuando vos le ganás a Pajarito Hernández, Pajarito Hernández se le venía escapando. Por lo que nos dijo el otro día Pajarito Hernández. Patricio Oliva se le venía escapando a Hernández. Y cuando vos le ganás a Hernández, hacen en el contrato o en la intención de contrato, nombre por nombre. Sale Hernández, entra Coggi y vas vos con Patricio Oliva. Y a Patricio Oliva le mandan esos videos tuyos de peleas muy feas. Con un correntino que fue en Bransen. Las de Mono Rojas. No, el Mono Rojas fue después. ¿Fue después de Mono Rojas? Sí, Silvio Rojas fue en el 97. La pelea con Collado, las tres. Ah, sí. Que me hizo renegar ese nano podrido. Qué genio que era el nano ese. Es, es un genio. Después fue la que mandó Leturi y mandó alguna... Peleaba sin bucal. Ramón Collado. Sí. Peleaba sin bucal, agarraba un pedacito de bolsa de plástico. Se la ponía en la boca. Y se la ponía en la boca. Masticaba. Era otra época, hoy en día no podría porque el mismo árbitro viene y te dice, ay, muéstrame bucal. Pero... Pero... Sí. Yo hice una exhibición con él. Me volvió loco también. Sí. Insoportable. Se sentaba en la segunda cuerda y yo recién casado me decía cornudo. ¿Por qué se dilató tanto lo de Hernández? ¿Por qué tardó tanto? Tuve suerte. Fue una... Porque Leturi... Porque entre medio vos perdés con Rossi. Y de ahí... ¿Y de ahí peleás directamente con Jara y después para Jaito Hernández? No. ¿Vos faltaba algún rival? No, sí. ¿Así? Viene Ramón Jara. Pero Ramón Jara fue buenísimo. Incluso... Incluso... En YouTube. En YouTube está cuando Ramón Jara... Cuando, perdón. Cuando Carlito Monzón le desafía primero a mí después. Con Ramón Jara vos a desafiarlo. No, a vos no. Directamente va con Santos Zacarías. Sí, sí. Y lo provocaba. Y lo provocaba. Y Santos se hacía el estúpido. Decía que no. Decía que no quería. Que vos tenías que descansar. Que no quería. Pero cuando pusieron la fecha dejó ya. Sí. Porque era lo que necesitábamos para... El viejo era un estratega de la voz de... Y con Pati... Y con Pati yo me dijo... Aparte con Ramón Jara fue rápido. Que fue nocaut tres. Nocaut cinco me parece. Nocaut cinco. Lo volteé del primero al tercero. Me parece dos o tres veces. Que la foto que tiene Juan Carlos Villarreal. Que yo estoy echado para atrás. Con los pies de Jara a la altura de mi pecho. ¿Y vos? ¿Cómo te sentís vos? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Cómo te sentís? No, raro. De estar fuera de esto. No, raro. Todo el tiempo. Todo el tiempo me siento ajeno a mí. Como que yo no soy esto. Yo soy el que se levantaba a las siete de la mañana de entrenar. Yo soy el que se iba a la tarde a acabar otro poco en gimnasio. Y el que estaba esperando ansioso una fecha para pelear. Y ahora no tengo absolutamente nada de eso. Entonces es como que todos los días, siento que todos los días son distintos. La vida no es igual. Aparte, mirá lo que me pasa. Cosas que me motivan. Cosas que son simples, que son sencillas. Por ejemplo, hoy a la noche, mirá la cosa que te voy a decir. Hoy a la noche voy a jugar al fútbol con unos amigos. Está bárbaro. Y estoy como si fuese a jugar un partido de Copa Libertadores. O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Como que tengo tanta energía y tanta ansiedad, qué sé yo, por hacer cosas. Que como no tengo nada otra cosa que hacer, vuelco todo ahí, ¿viste? ¿Entendés? Bueno, pero está bien. Este vuelco todo ahí. Estoy haciendo, lo sabés, estoy haciendo el curso de juez y árbitro de la Federación Argentina de Vox. Espectacular. Que me parece que es algo que está buenísimo. Pero yo diría que sigas con esto, que no te vayas, que no busques otra cosa. Porque esto es lo tuyo. Esto lo hiciste y si tenés la chance de trabajar tanto en la televisión como en el ring, ¿por qué no hacerlo? No, no, seguro. Hoy es un curso que dura aproximadamente un año y van a pasar 20.000 cosas. Y en el primer año es, ya te recibí de juez. Y después vienen como, hay tipo, tres, cuatro meses más de prácticas para ser árbitro. Yo creo que en las prácticas es donde me voy a dar cuenta si quiero realmente estar ahí como tercero en el ring. Yo creo que sí, que lo va a hacer. Y capaz que me termino sacando la... Y volvés a algo importantísimo que es viajar. Bueno, sí, estaría bueno, es verdad. Porque volvés a viajar, volvés a andar, volvés a mezclarte. Lo tenés en hotel, loco. Es eso también lo que se extraña. Por eso te digo, ya volvés a viajar, que es otra cosa que toda la vida estuvimos acostumbrados nosotros a hacer desde que vos eras muy bebé. Bueno, pero pasa que también es muy buco el freno. Eso es lo que pasa. Cuando me hice una actividad y de repente retirás, es un freno de manos muy fuerte. La inercia te termina sacando por el parabrisas. O sea, es como que eso es lo de... Uno no... A ver, voy a hacer una comparación absurda. Uno puede tener un pariente enfermo mucho tiempo, sufriendo, una enfermedad terminal y todo lo que quiera. Y de repente se va. Es mentira que estás preparado para que se vaya. No. Nunca te preparás para que una persona se vaya. Yo subí al RIN, la última, con el zorrito... Córdoba. Córdoba. ¿Vos te acordás los apellidos míos? Yo me acuerdo los apellidos de los tuyos. Es buenísimo. Bueno, cuando subo al RIN con el zorrito Córdoba, en mi cabeza era que yo le ganaba, que ganaba el título de argentino, que fue el cinturón que me esquivó toda mi carrera. Y de ahí iba a tener una chance internacional. Era eso lo que yo tenía diagramado en mi cabeza. Una chance más internacional, que seguramente ya sabíamos que era la última. Y de repente el zorrito Córdoba lo vi dos veces. Dos veces lo vi. Cuando dieron las indicaciones antes que empecé el primer round y cuando dieron el fallo en la última. Después, digo, nunca estuvo arriba el RIN conmigo. No sé de dónde me pegaba. Y entonces digo... Bueno, y eso te tiene que decir que estaba en otra sintonía, no en la sintonía de un boxador. Y qué sé yo, y ver a mamá ahí en un estadio completamente vacío, porque la pandemia nos dejó que... Hasta esa mala suerte tuve. Hasta esa mala suerte. Me termina retirando. Yo diría que... Sí, me termina retirando la pandemia, porque si... Vos no te olvides que cuando se decreta la pandemia, faltaban dos semanas para me pegaba un cordón. Sí. Y yo estaba impecable. Yo estaba increíble, estaba impecable, me sentía re bien. Y de repente se retrasan un año en la pelea y qué sé yo, viste. Son esas cosas que vos decís, está bien, quedan un... ¿Qué hubiese pasado? Pero ¿qué hubiese pasado si la pelea se hacía cuando se tenía que hacer? No sé. Nunca se va a saber. No, no, claro que no. Nunca se va a saber. Pero son esas cosas, viste. Todo tiene un principio y un fin. Todo hasta la vida misma tiene un principio y un fin. Encima, yo decido retirarme en el descanso del octavo. Yo no, lo que me decían vos y Marcelo... En otro mundo. No sé lo que era. Porque ya estaba retirado. No sé lo que era. Y empecé a pensar y dije, bueno... Ya estaba retirado. Y agarro y digo, bueno, me quedan dos rounds. Noveno y décimo. Me quedan dos rounds, me quedan seis minutos. Voy a intentar lo imposible, engancharlo. Voy a intentar poner un knockout. Voy a dejar todo. Pero a su vez también, lo primero que pensé, antes de pensar eso, son los últimos rounds de mi carrera profesional de lo que más amé. Y amo. Los voy a disfrutar. Los voy a disfrutar. Sí. En un momento le dije... Me había pasado lo mismo con... En un momento le dije a... Con mi chiquillo. En un momento le dije a... Estábamos... Y se me escapaba, se me escapaba. No quería pelear Córdoba. Córdoba estaba haciendo un trabajo... Genial. ¿Qué se iba a aprender? Entonces yo... Y en un momento quedamos medio apretados y le digo... Regalame un cruce que me retiro. Le digo. Y tuvimos una especie de intercambio de golpe. Lo puse contra las cuerdas, tuvimos un intercambio de golpe de cuatro o cinco piñas. Nada espectacular. Pero yo no sé si él lo hizo porque yo se lo dije o nada. O lo apreté. Pero es probable que lo haya hecho por... Puede haber sido por eso. Porque yo se lo pedí. Yo cuando me di cuenta que ya no tenía lugar en este hermoso deporte le dije adiós. Bueno, pero vos seguís pegado. Vos seguís pegado, vos seguís sacando campeones. Por culpa tuya sigo pegado. Bueno, yo ya me retiré, vos podrías irte y seguís sacando campeones. Ah, sí, ¿qué hago con los chicos que tengo? Ah, ¿viste? Ya a veces no me chicas conmigo. Estoy obligado. Estoy obligado por tu culpa. Si llegué al gimnasio, va a ver cómo te aprietas las bolas con una pinza a mi hermana. Sí, bueno, y tenés que tenés que tenés que... Estoy presionado por... Y pero no me das cargo a mí de cosas que no, en todo caso es ella. Sí, pero por tu culpa que seguí en esto. ¿Y qué vas a hacer? A ver, ¿qué hacías? No sé, estaría pescando. ¿Qué vas a hacer? Estaría pescando. No podés pescar 25 años seguido. ¿Qué hubies hecho? Te retiraste en el 99, son 23 años. En mayo va a ser 23 años. No sé. ¿Qué hubies sido en esto? ¿Qué hubies hecho? No sé. Tenemos un mandato con este deporte. Estás obligado a estar en este deporte. Con todo el oro del mundo, nunca podría comprar lo que soy. Bueno, pero sos lo que viviste. Pero por eso te digo igual. Si hubieses tenido todo el oro del mundo, recorrer el mundo, hacer cosas, o sea, nunca se podía comprar esto. Y la verdad que yo te admiro muchísimo porque siempre tuviste la convicción de que ibas a vivir esto. ¿Sí? No fue algo que de repente pasó y llegó. No, no. Y yo te admiro por eso. Lo busqué. Te admiro muchísimo más, pero ¿cómo te hacen idea lo que yo te admiro? La simpleza que tenés. ¿Qué me vas a pedir? No, no te pedí nada. ¿Seguro? Ya te saqué mucho. No, la simpleza que tenés. La simpleza... Es un rancho de barro. Y como siempre te digo, si yo empiezo a caminar desde acá para atrás, me iba a llegar al rancho de barro donde estaba la abuela, estaba mamá, estaba papá, estaban los tíos. Y nosotros veníamos de una clase media alta, que era la que estábamos en Figuera, donde papá trabajaba en esa fábrica que era el jefe de mantenimiento. Y de repente, cuando nos vamos a Branson, se pudre la momia y salir a la calle a buscar el mango, vendiendo zapallito de tronco que lo cosechábamos nosotros, vendiendo tomate que lo cosechábamos nosotros. Bueno, pero a ver, a ver, todo eso hay gente que se lo olvida. ¿Cómo te puedo olvidar las cosas? Hay gente que se lo olvida, surdo. Te juro por Dios que hay gente que se lo olvida. El día que yo me siento en la mesa y mami me pone el mate cosido, ¿no? Porque la vieja fue tremendo lo que hizo, el esfuerzo que hizo mamá de salir a trabajar a la calle para que papá y cuidarnos a nosotros. Ella salía a lavar, salía a lavar ropa ajena, a limpiar casas ajenas y eso dolía mucho. Y verlo a papi cuando me siento en la mesa y me pone el mate cosido, y que se le caigan las lágrimas al viejo, ¿no? Hay gente que se lo olvida. Vos no solamente que lo tenés presente constantemente, sino que también en su momento fue tu combustible. Para ser el supercampeón. Para llegar hasta donde llegaste. Y después que, a ver, que las cosas que fuiste viviendo no te cambiaron nada. Podrían haberte cambiado todo, tranquilamente. Todo porque el cancillo creó. No te quisiste ir a Anzen. Pero el cancillo creó. Y está perfecto. Está perfecto. Pero digo, nunca te quisiste ir a Anzen. Muy poca gente lo sabe. Nunca, claro. Siempre usaba el cancillo creado para no dejar de ser yo. Totalmente. Slip encima. Patita flaquita así, horrible. Una imagen. Pero digo, la cosa que fuiste viviendo y todo lo que fuiste caminando y de repente estar en una pelea en Italia y de alguna manera estar a dos banderas porque Italia te adoptó inmediatamente. Inmediatamente y que en primera fila esté sentado Maradona. Estamos hablando... Estamos hablando de Diego. Estamos hablando del ser humano más famoso en la historia del mundo. Sí, sí. Porque yo creo que hoy por hoy Maradona debe ser el ser humano más famoso. Y que me haya abierto las puertas para su casamiento, su invitación para el cumpleo. Nada, de repente llegaste a... En el 93, perdón, en el 94, en el principio del 94, llegaste a Nueva York y estaba una limusina esperándote. Ah, cuando fui a recibir el cinturón de los diamantes. ¿Me entendés? Y fuiste a ser el mejor del año 93 de toda la Asociación Mundial de Boxeo. Y no te movió un pelo. Libra por libra. ¿Sabés cuál es el problema de hacerte una biopica vos? Que es un cuento de hadas, boludo. Que no hay una... No hay un puto momento en que vos digas... Ah, pero mirá, acá casi se muere. Está bien, sí, cuando te pasaste por el auto. No lo podés poner como... Tres destrucciones totales. Pero ahí fuiste un boludo, vos que te chocaste un árbol. No se corrió. No se corrió. Pero digo, a ver, no podemos encontrar este momento siempre sano, siempre entrenaste, nunca alcohol, nunca tabaco hasta ahora como un boludo. Nunca drogas. Siempre subiste a una pelea recontra, entrenado. Nunca tuviste un romance fuera de tu matrimonio. Estás hace 40 años con la misma persona. Yo de Brancen estoy completamente agradecido. Porque Tito Aria pasaba y me gritaba, ¡Loco, venía a buscar el churrasco! Charlene me regalaba las zapatillas al gringo Barney. Y me ayudaba, Victorio Jaime, el abuelo de Zaha, me llevaba al Luna Park. Entonces, cuando yo peleo con Collado en el Luna Park, que agarra un número 3 en el ranking argentino, Brancen en sí, completo, para que yo no viaje más a dedo, me regalan el Citroën. Hacen una rifa y Ortega, que vendía los televisores, compró 6. O sea que... No, no, seguro. O sea que estamos hablando de que Guillermo Simón me regalaba la Nasta para que yo pueda ir de Brancen a Alejandro Corp. Nada más yo me venía hasta Buenos Aires y a la vuelta me quedaba antes de llegar a Brancen, dos kilómetros antes, me quedaba sin Nasta. Y el finadito Patito Contreras me enganchaba en el camión y me llevaba. Todos los días era así, todos los días. Y por eso, después de que ganaste Oliva, cuando te quisieron radicar en Italia, dijiste que no. Que no. Porque cuando me dijeron que mi bandera... Le dije, mi bandera no se negocia. Vos yo me querían ser ciudadano italiano, que yo represente a Italia junto a Campbell con Argentina y yo le dije que mi bandera... Sin embargo... No se negociaba. Sin embargo, cuando vos le ganaste a Yangoli, coreano, sudcoreano, en el ring se tocó el himno argentino y el himno italiano. Sí, los dos. Los dos himnos se tocaron. A modo de... Yo me... Italia... Que te había adoptado. Un país que me había adoptado como propio. ¿Qué sentiste de todo esto? Conversación que tuvimos acá en este momento. ¿De esta charla? Sí. Primero contestá vos. Hemos tenido... Hemos tenido algunas así. Hemos tenido muchas... La mayoría terminaban discutiendo, peleando, puteándonos. Generalmente porque vos sos el foro que empezás a discutir. No voy a llenar, porque si no me voy a discutir. Primero conténtame vos qué sentiste. Bien, contento recordar cosas. No tener más ahí que nos interrumpa. Recordarlas y traerlas a la memoria. Fue muy lindo. Fue muy lindo. Saber qué es lo que te está pasando con el boxeo en el retiro. También es algo que a mí me tiene... Siempre me preocupó. Porque yo sabía que una persona que se retira de esto, quiere volver después. Y el retiro es el retiro. Si no te retiras vos, solo el boxeo te dice, hasta acá llegaste y te tira a la tribuna. El boxeo te avisa cuando tenés que irte. Y a vos te avisó, a mí me avisó, a todos nos avisó. Y vos fíjate que les extendió un poco más, el boxeo lo salvó. No, seguro, seguro. El boxeo te saca porque el que viene atrás viene con mucho hambre, viene con mucha gloria. Y ganándole a un apellido, está ganando nombre y se va a matar por ese apellido. ¿Entendés? Se va a matar. No, no, no. Yo lo que a mí me pasa es decir... Más que lo que sería volver al boxeo, lo que a mí se me cruza es decir una más. Una más hembranza. Retirar membranza. Una chiquita. No. Una chiquita. No. ¿Cierro? Ya está, ya está el boxeo, ya está. Una más, retirar membranza. No, porque no te vas a retirar cuando yo tenía el problema del accidente de auto. No, fue distinto. No, no fue distinto, porque el negro vino, me cerró el bolso y me dijo ya está. Pero no fue una edición tuya, acá fue siempre una edición mía. Pero yo había quedado todo roto, todo desarmado por un accidente. Está bien, pero fue distinto. Y terminé peleando. Fue distinto, no podés comparar eso. No, no, no empezamos a discutir, pendejos, porque no vas a pelear. Pero fue distinto, acá la edición es mía. No, no me vas a pelear. No, 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 no me vas a pelear. En el Club de Mandarines. En la familia, tus abuelos tan grandes. Y no vas a pelear en esa situación, no. Se acabó. Se acabó. Todo tiene un fin. No, seguro. Y bueno, ya llegó el fin de la carrera, llegó. Llegó el mío, llegó el de Monzón, llegó el de Galíndez, llegaron el top. Entonces así, retirarse bien es lo más lindo. Gracias por ver el video.